¿Quién había pensado? ¿Quién diría que a mi edad? ¿Qué dijo? Mi hermano de ser en serio ¿Quién había pensado? No acelero el sonido Y aquí ya lo hice desde el comienzo Pues el lujo está detrás de una torrada Para joder, mi Dios Nadie le pido mucho ¿Qué esto me ha hecho zarame? ¿Quién diría que a mi edad? Yo me enamoré en César Y no había de pensar Que precisamente tú En mi vida ibas a entrar como un volcán Yo te vi mi libertad Por un poco de tu amor Sin imaginar jamás Cómo te amaría yo Yo te vi mi libertad Lo que tengo yo que soy Sin imaginar que habría un adiós Habría un adiós ¿Quién había de pensar? Yo iba a perderte así ¿Voy que había jugado ya? No volveré a enamorar ¿Quién había de pensar? Yo iba a perderte así ¿Quién había de pensar? En fin Cada día pienso en ti Vuelo a esa discusión Que el orgullo me provocó Enfriando nuestro amor Yo conocí a vivir sin ti Sé que sientes como yo Solo espero que me Y mi vida vuelve a mí Si no había de pensar Iba a perderte así Yo te había jurado No volveré a enamorar ¿Quién había de pensar? Yo iba a perderte así ¿Quién había de pensar? En fin Cada día pienso en ti Fue la absurda discusión Fue el orgullo por el de ti Enfriando nuestro amor Yo no sé vivir sin ti Sé que sientes como yo Solo espero que me digas Fue el amor Puta, como cansa Está tan muy bien Quiebra mi mano Un saludo Y ya tenemos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!